El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba era Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela Y a las tropas invasoras, rumba la rumba la rumba era Y a las tropas invasoras, rumba la rumba la rumba era Buenas palichadas yo, ay Carmela, ay Carmela Buenas palichadas yo, ay Carmela, ay Carmela Pero nada pueden las bombas, rumba la rumba la rumba era Pero nada pueden las bombas, rumba la rumba la rumba era Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela ¡Aire! ¡Aire! Pero igual que combatimos Que debemos combatir Te 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 debemos combatir